Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de Acuadro con Miriam por TV. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a un queridísimo amigo y un invitado muy especial. Héctor Plasencia, bienvenido. Gracias Miriam, igualmente eres una gran amiga, te admiro mucho. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por recibirme y muchas gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias Héctor. Por favor, preséntate. ¿Qué tal? Soy Héctor Plasencia, actor, hago cine, teatro y televisión, tengo 20 años de trayectoria artística, nací en la Ciudad de México y mi gran pasión pues es la actuación. ¿Y por qué es tu pasión Héctor? Porque curiosamente desde joven yo empecé cantando en coros de iglesia. Ok. En estos coros de iglesia, en alguna ocasión me invitan a una obra musical de teatro y nunca había hecho teatro y lo experimenté y me atrapó más la actuación que el canto. Exactamente. Y gracias a esta obra. ¿Me anden? ¿Cantas entonces también? Pues dicen, pero ya ahorita ya no. Ok. Pero sí, gracias a esta obra que participé, fue donde me atrapó la actuación y el prestarle tu cuerpo a un personaje y darle vida a un personaje y es algo inigualable. ¿En qué has participado? Sí, con todo gusto. En Televisa, en varias novelas, la primera fue Rebelde, La Fía Más Bella, Código Postal, Destilando Amor, Cuando Me Enamoro, Atrévete a Soñar, Una Familia con Suerte, Cuidado con el Ángel, Llamo a Juan Querendón y la última fue La Mujer del Vendaval. Y luego, ¿pero cómo llegas a esas telenovelas? Claro, fue muy padre, muy bonito, les comento. Siempre yo he dicho que existen los ángeles que se cruzan en nuestro camino. Yo, como muchos actores, compañeros, eso es cierto. Sí, de verdad, corre uno con esa suerte. Y como muchos compañeros actores, yo empecé extreando, porque era la manera de meterme al medio, extreando. Entonces, en un día saliendo de un llamado, estaba sentada en la puerta 2 de Televisa San Ángel, una actriz muy querida que ya falleció, se llamaba Rocío Llaver. Ella se me queda viendo y me dice, oye, tienes una voz muy bonita, tienes mucha personalidad, no te interesaría ya meterte de plano directo a la actuación. Y le comento, por eso estoy aquí, porque es lo que quiero. Entonces, me ofrece ella darme un curso de actuación intenso, particular, que me sirvió toda la vida, toda la vida. Le voy a estar agradecido a ella porque mucho de lo que sé y muchas de las tablas que tengo en mi vida profesionales, gracias a ella. Y después de ahí también me perfeccioné metiéndome a la escuela de Landa, donde también ya pulí más cosas. ¿Qué edad tenías? Tenía 32 años. Ok. Empecé en todo esto. O sea, ya grande. Que mi mamá me decía, ya estás muy grande para eso, hijo. No, nunca sé. Pero nunca sé es tarde. Cuando uno tiene el sueño y la ilusión, nunca sé es tarde para luchar por ese sueño. Y así fue como yo comencé. Y además, curiosamente, cuando uno es extra, es la mejor escuela porque ahí te das cuenta de cómo se hace todo. Cómo acomodan luces, cómo dirigen, cómo actúan. Ves todo el movimiento. Entonces, es una gran escuela. Y con orgullo lo digo. A mí me encantó. En esa época me divertí muchísimo. Eran llamados larguísimos. Y lo que yo ya quería, yo decía, ya quiero estar ahí. No nada más salir de árbol dos o de árbol tres, sino ya estar actuando. Ajá. Fue un, es una historia muy padre, muy bonita. Que. Cómo a veces hace falta que alguien crea en ti, ¿no? A veces. Claro. Las ganas, el conocimiento, el empuje, pero a veces no se abren las puertas. Y como. Así es. De repente como que baja un angelito y te dice, ¿sabes qué? Confío en ti. Y con una palabra que digan, algo que muevan, pues ya te introduce, ¿no? Así es. Tiene uno que contar uno con esa suerte. Porque sí es un medio muy difícil. Muy difícil. Tienes que amar esta profesión. Porque mucha gente, el problema que hay es que quiere ser actor o actriz por la fama. Ajá. Porque piensan que tenemos Ferraris, que somos millonarios. Cosa que no es cierto. Y en realidad es porque te gusta la profesión. Porque amas interpretar. Por amor al arte. Por amor al arte. No por la fama, ¿no? Eso no. Cuando tú lo haces por eso, esas personas que llegan a hacerlo, su fama es muy efímera. Los ves una novela, dos, y no los vuelves a ver jamás. Y el chiste es perdurar. Es lo más importante. Y para perdurar, pues hay que pulirse, tomar talleres, irse perfeccionando. No es una carrera nada fácil. Los papeles que te pueden dar son muy diversos. Y la mayoría de la gente piensa que siempre te la van a dar de galán o del niño bueno, del príncipe. No. Te pueden dar cualquier papel. Y cuando tú tienes la capacidad para actuar, debes de tener esa capacidad para interpretar el papel que te den. En alguna ocasión, cuando me estaba dirigiendo el profe Sergio Jiménez en Paz Descanse, él me decía, hijo, no hay papeles chicos. Hay actores chicos. Y es muy cierto. Aunque tu papel pueda durar tres minutos al aire, pero que lo hagas bien, puede ser un papel que crezca. Y a lo mejor en la novela te dicen, sigue tu papel y va creciendo y va creciendo y acabas haciendo un papel importante. Cosa que al revés, cuando no lo haces con pasión, cuando no actúas con ese amor, tu papel puede ser el mejor y puede acabar al instante. Y pueden cortar el papel en la novela. Claro. Oye, y te comentabas, para, ahora que mencionas estar tres minutos, para una película, el estar tres minutos, ¿cuánto tiempo tuviste que grabar? Bueno, para estar en una película tres minutos puede llegar a ser hasta cuatro horas. Porque en cine es muy diferente grabar. En cine nada más se graba con una sola cámara, es un solo tiro. Entonces, la misma escena se puede repetir hasta 20 veces. Y en televisión no, se graba más rápido. A ver, vamos por partes. ¿Qué quiere decir una sola cámara? Ahora, está la cámara y tú te tienes que quedar fijo hacia la cámara. ¿Cómo, cómo graban estas escenas? Que, un lugar para el otro, ¿la cámara te va siguiendo o cómo es? Más bien la cámara te sigue a ti. Por ejemplo, si ahorita estuviéramos grabando una escena de cine, tú y yo, frente a frente, iría un tiro, que es primero toman una en medio de los dos para grabar las reacciones de las dos. Después, esa misma cámara la giran y se pone atrás de mí, no salgo yo. Nada más graban a Miriam y sus reacciones. ¿Se repite la escena? Sí, en caso de que tuvieras algún error como actriz, se repite la escena. Ok. Después voltean toda la cámara, todo el set, y se graba viendo hacia mí para tomar mis reacciones. Entonces, ahí ya estamos hablando de que se hicieron tres tomas diferentes. Y si tú o yo tuviéramos algún error, que es común porque somos seres humanos, se nos puede olvidar un diálogo. No nos puede salir, en cine te tiene que salir idéntico las veces que sea la toma. Entonces, si no te salió idéntico, pues es un trabajo muy cansado porque hasta que salga igual, todas las escenas, todas las tomas. Oye, ¿y por qué a veces hay errores? Por ejemplo, en el Titanic, ¿no? Que a veces la protagonista tenía el lunar de este lado y pasa a otra escena que lo tenía de este lado. O muchas veces cuando hay una escena, dices, ¿cómo? Como si tenía el reloj aquí y ahora lo tiene aquí, pero es la misma escena, ¿no? Así es. ¿Eso de quién es el error? Ahí te va. Eso es un error de producción que empieza el error con continuidad. Continuidad es una persona que nada más se dedica a tomarte fotos con una cámara o, en su defecto, en la actividad, con una tablet. Te ponen de frente, ven qué reloj traes, qué esclava traes, qué camisa traes, qué collar traes y tienen que guardarlo. También te toman fotos a ti y, en este caso, esa persona es la encargada. O sea, a lo mejor ese día no acabamos de grabar esas escenas y las vamos a grabar dentro de ocho días. Ese día, tanto maquillaje como vestuario como utilería, tienen que ver esa fotografía o esa tablet de la persona de continuidad para que vean qué reloj traías, qué camisa traías, si traías el lunar aquí, si lo traías acá. Ahí se deriva el problema en continuidad. Ya después, ¿por qué producción? Porque producción, en el momento de editar, se tiene que dar cuenta que a la hora que ve la escena, la persona que va a editar les tiene que decir, oigan, oigan, paren la escena. El señor trae otro reloj que no trae en la escena, la vez pasada que grabamos, y va dentro de la misma escena. ¿Cómo es posible que dentro de la misma escena traiga diferente reloj? Entonces, es una cadenita. O sea, si una persona empieza mal su trabajo, que en este caso es continuidad, después sigue edición, producción, y es todo un problema que se deriva. Y que de verdad, yo siempre lo he dicho, como actor, nosotros somos quienes le damos la cara al público, los que nos llevamos los aplausos. Pero el aplauso es para todos. Porque atrás de todos nosotros, nosotros interpretamos, pero atrás de nosotros hay todo un equipo de gente que trabaja como continuidad, catering, vestuario, maquillaje, directores de escena, camarógrafos, dirección de luz. Que si ellos no hacen bien su trabajo, por muy bien que actúes tú, no va a lucir tu trabajo. Es un trabajo en equipo. Claro. Así es. Oye, ¿y qué te gustó más? Porque también haces teatro. Sí, claro. Es lo que más he hecho. Teatro, llevo muchísimos años haciendo teatro. Es una satisfacción increíble, porque el teatro es muy cálido. Tienes la oportunidad de sentir a la gente, de sentir sus reacciones. También cuando la gente va con vibras pesadas, las recibe uno. Cuando la gente va con vibras bonitas, también las recibe uno y te inspiras. Es muy cálido. Solemos a veces en camerinos, cuando sale la primera escena y entran tus compañeros, ¿cómo está el público? ¿Qué clase de público, no? Como que a veces es un público más cálido. ¿Se están riendo? ¿Sí está en buen plan el público? Ya sabes, ¿no? Sí. A veces nos preguntamos para... Es clásico, sí, porque ya más o menos te das una idea contra qué te vas a enfrentar. Porque sí, cuando a uno no le toca abrir la obra, estás ahí en la pierna esperando tu pie para entrar. Y estás platicando con la compañera o el compañero que ya estuvo en ese list. ¿Cómo ves al público? ¿Cómo está reaccionando? ¿Está lleno el teatro? ¿Está vacío? Sí. Haces todo ese tipo de preguntas. Es muy común que las haga uno en la pierna del teatro. Sí. Fíjate que en una ocasión estábamos en la puesta de Alicia y las Maravillas del Borderline y se fue el teatro. Entonces, pues, se fue... Empezaron a funcionar las luces de la planta, ¿no? Entonces, pues, no había esta mezcla de luces, los colores, que esta obra es muy de eso, de jugar con todas las luces. Y, pues, el sonido tampoco. Entonces, una compañera empezó a improvisar. Sí. Y el público se solidarizó de una manera que, o sea, cuando ven que no es falla de uno, que fue falla del teatro, se fue la luz en la colonia, lo que sea. Pero el público se, como que se ennoblece, ¿no? Sí, sí. Te ganas al público. Hace parte de todo. Sí, es que ahí forman parte de todo. Y te inspiran, ¿eh? Cuando el público está muy participativo, te inspiran y te improvisan uno y te salen unas cosas que a veces el director se enoja, pero salen bien. Hay una conexión, ¿no? Como que conectas. Te conectas con el público. Y tú mismo vas viendo, según sus reacciones, qué es lo que funciona y no funciona. Y a lo mejor el director te lo había marcado diferente. Pero tú, como actor, puedes, tienes el, se puede decir, el privilegio o la oportunidad de decirle al director, ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando hice esto, funcionó. Porque tú lo estás experimentando. Exactamente. Hay directores que son muy tercos y muy, muy exactos y no te lo permiten. Y te dicen, no, yo soy el director y las cosas se hacen como yo digo. A mí me pasó en una obra que estuve en Alberto y el sueño. Una obra preciosa que compartiesen. Era más nada más dos actores en escena. Yo con un niño. Alberto era yo y el sueño era el niño. Era un niño que se me presentaba a mí, vestido igual que yo, que en realidad era mi niño interior. Y me venía a reclamar todo lo que no he hecho en mi vida. Es una obra preciosa. Yo me di cuenta, se me ocurrió dos, tres cosas que funcionaron mucho con la gente. Y el director se molestó terriblemente y me costó hasta que, pues ya no me volvieran a poner en la obra porque el director se enojó. Pero yo como actor me sentí satisfecho porque me di cuenta que lo que yo implementé gustó y causó mucho gusto. Y la prueba es que a la fecha la gente que vio esa obra, no por demeritar a mis compañeros que después le hicieron, porque me dijeron, esa obra, Alberto y el sueño, eras tú. Nadie más la hizo como la hiciste tú. Claro. Entonces, para mí ese es el mejor aplauso. No el regaño o la inconformidad del director. Lo respeto. Es un excelente director, pero si yo me estoy dando cuenta que algo funciona más, claro que lo voy a hacer como actor porque eso está funcionando más con la gente. Claro. Oye, ¿y es muy diferente cómo se actúa en teatro, que en tele, que en cine? Sí, las tres son muy diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo es en uno, en otro y en otro? Sí, en primeras, el cine está muy peleado con la televisión. No quieren actores de televisión. Y la televisión está muy peleada con el cine, no quiere actores de cine. Mira, supongo que en la tele se posa más, ¿no? Sí, es más pose. Es más pose y más suspenso, como que dices algo y te quedas así, ¿no? Como para jugar con la emoción del espectador. Sí, es muy diferente las tres porque, bueno, yo siempre lo he dicho, el que es actor, es actor de teatro. Es lo más difícil que hay porque ahí no hay margen de error. Y tienes que tener muy buenas tablas para que si se le llega a olvidar el diálogo a tu compañera o a tu compañero, sepas improvisar de una manera que no se note el error, que no hagas quedar mal a tu compañero y que la obra salga adelante. Pero para eso tienes que dominar bien la obra también, ¿no? Sí, tienes que tener muchas tablas. Estudiamos mucho los actores. Es lo que la gente a veces no nos cree. Creen que somos muy flojitos, pero no estudiamos mucho. Yo, todas las obras de teatro que he estado han sido de veras obras, unos textos larguísimos. Porque no nada más te tienes que aprender tus diálogos, también te tienes que aprender los diálogos de tus compañeros. Porque tienes que saber en qué palabra, cuando acaba de decir tu compañero que en el teatro se llama el pie, para que entres. Entonces tienes que aprenderte tanto los diálogos de ellos como los tuyos para saber en qué momento entras. Luego más los trazos que te pone el director. Cuando ella haga esto, tú te vas a ir para acá o vas a ir para allá. Ahora es muy complicado el teatro. Son muchos meses de ensayo. La gente va y disfruta la obra de teatro en hora y media, una hora, dos horas. Y no saben todo el trabajo que hay atrás de a lo mejor tres, cuatro meses antes de que se presentara, se estrenara. De estar ensayando diario, horas y horas y horas. Y que los ensayos no se pagan. Son de a gratis. Eso no lo sabe la gente. Pagas tu gasolina en los ensayos generalmente, pues tú te compras tus refrescos, te compras tu botanita para medio pasarlas y te da hambre. Eso la gente no lo sabe. Y, pero la satisfacción es cuando ya la presentas, cuando ya está puesta en escena, sentir el calor de la gente es inigualable. Y lo que sí me dijeron un día es muy cierto. El día que tú ya pisas un escenario, te vuelves adicto al escenario. No te vuelves a bajar. El que prueba el teatro y prueba un escenario, no se vuelve a bajar del teatro. Para mí es lo más difícil. Es una adrenalina. Sí. Es padrísimo. Oye, ¿y la tele? ¿Y la tele cómo es? Mira, la televisión, viéndolo actualmente, es el mejor negocio. Es lo mejor pagado. Es lo mejor pagado. Es fría. Como me dijo un compañero muy querido amigo mío que se llama Héctor Cruz, pues es la pantallita de 34 pulgadas, de 25 pulgadas, que te ven en su casa. Pero tú no sientes ese calor de la gente. Es muy frío. Es lo más fácil. Hay que reconocerlo. Es lo más fácil de hacer porque hay cuatro cámaras. Llevas un apuntador. Que en el apuntador te van diciendo tus diálogos. Pero también tiene su chiste. Porque si tú te vas con la intención que te da el cuate que te está hablando en el apuntador, lo dices como él y no como lo tienes que actuar. Eso. Entonces, si es como desarrollar una capacidad especial, un instinto especial. Porque, o sea, te están dictando algo en un tono. O lo que sea. Pero tú le tienes que dar la intención. Así es. De hecho, hay una clase en el CEA que es de apuntador. Nada más esa clase es para puro apuntador. Para que aprendas a usar el apuntador. Y no te vayas con la intención que te está dando el apuntador. Sino con la intención que te marcó el director de escena. Porque eso sí ocurre generalmente. O a veces el chicharito no se escucha bien y no escuchaste bien las palabras y te quedas así. Y se tiene que cortar la escena. Sí tiene su chiste. Sí tiene su chiste. Y como todo, tienes que practicarlo. Yo soy muy afortunado y yo le agradezco mucho a Dios. Porque he podido hacer las tres facetas. Cine, teatro y televisión. Cosa que muchos compañeros no han podido. Muchos nada más hacen tele. Muchos nada más hacen teatro. O muchos nada más hacen cine. Y yo me considero muy afortunado que he podido tocar las tres especialidades, las tres ramas. Que las tres, gracias a Dios, las domino sin ser petulante. No quiero ser petulante. Pero las tres las domino. Lo hago, considero bien. Me gusta hacerlo. Porque es mi trabajo y si estoy cobrando por eso, mi misión es hacerlo bien. Y aparte que el público quede satisfecho porque son nuestros mejores jueces el público. Claro. Oye, no, pero se ve luego reflejado en tu trabajo. He visto telenovelas en las que has participado. Gracias. Y bueno, tu cara es conocidísima. Realmente. Muchas gracias. Qué linda. Y sí, bueno, se ve que más que un trabajo, esto es una pasión. Así es. Una pasión. Debes hacerlo. Es como cualquier trabajo. Lo debes de hacer con pasión. Mi papá en paz descanse siempre me decía. Si vas a ser bolero, no hay problema. Pero sé el mejor. Y así debe ser todo en la vida. Lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo con pasión para ser el mejor. Y no tanto por ganarte el aplauso o la admiración de la gente, sino por satisfacción propia de que sabes que diste lo mejor de ti. Y esa satisfacción es increíble aquí en el corazón. Sí, sí, sí. Oye, ¿y dónde se hacen? Porque, bueno, yo que he estado en teatro, más que nada, tengo amigos, bueno, que es mi familia. Sí. ¿Funciona igual en cine, en televisión? Porque como que hay diferentes ambientes, ¿no? Pues mira, los tres ambientes tienen sus bemoles, tienen sus cosas bonitas y son los bemoles. Como tú bien lo comentas, en los tres, pues nos convertimos en una familia. Porque en los tres estás conviviendo a diario con tus compañeros desde la mañana hasta la noche. Y los ves más que a tu propia familia. Entonces, efectivamente, se convierten en tu familia. Sí, en los tres a veces hay problemas porque, pues sí, te puede tocar actuar con un actor un poco especial, con una actriz que se sienta diva y que a lo mejor en una escena de beso, si le estás tapando la cara, se va a enojar porque ella es la que se tiene que ver, ¿no? No, tú. Ya me tocó vivirlo. Entonces, esos momentos sí son un poco complicados. Pero es como en la familia. A lo mejor tienes un hermano o algún tío que no te llevas muy bien, pero sabes sobrellevarlo. Igual aquí tienes, a lo mejor no hay algún compañero, alguna compañera que te hagas muy buen clic con él o con ella y, pues, ni modo, nomás sobrellevarlo o sobrellevarla. Oye, ¿y qué tal estas escenas de beso, eh? ¿Realmente no se siente nada cuando ves a la otra persona? No, claro que se, claro que se siente. No, es trabajo, no se siente, estoy nervioso, no sé qué. No, claro. Si hace algo, un clic. Sí, claro, claro que se siente. ¿Por qué? Porque hay algo que se existe, la química. Y hay química, hay personas con las que no tienes química. Y por más que le eches ganas, la escena no sale, se ve fingida, no se ve enamorada ella o no te ves enamorado tú. Tiene que haber un buen clic. De hecho, cuando hacen el casting para, por ejemplo, una novela que la protagonista y el protagonista siempre citan a, si a lo mejor la protagonista vas a ser tú, van a citarte a tres, cuatro actores y va a haber pruebas para ver con quién haces más clic. Ajá, ok. Para que se vea lo más real y se vea esa escena, ese amor se vea reflejado en la cámara. Y gracias a este casting es donde se dan cuenta los productores o los directores quién es el adecuado para que sea tu pareja, porque con ese haces un buen match y se ve la escena real. Buenísimo. Oye, ¿tus proyectos? Sí, mira, claro que sí. Lamentablemente ahorita por esto que se nos cruzó a nivel mundial de la pandemia, pues se frenaron, pero estoy ahorita estudiando aquí en casa, en la casa de ustedes, una obra de teatro que se llama Pabellón 6, Sala para Locos Mentales. ¡Wow! Una obra fuertísima en la cual tengo el honor de ser el protagonista y es del maestro y director Isaac Ortega. Es una obra de Shekhov acoplada a México. Muy fuerte, muy fuerte. De hecho, es una obra que vamos a participar para los premios Teatro Metropolitano. La estoy estudiando aquí en casa, estoy ensayando. Yo le mando por WhatsApp mis diálogos al director, a Isaac, y él por medio de WhatsApp también me va dando las acotaciones para en el momento en que nos permitan ya poder llevar a cabo nuestra labor, ya tener unos ensayos. Y yo ya llego con todo puesto, nada más para acoplarme con los actores, me marcan los trazos y adelante, ya presentamos la escena. Eso por medio del teatro. Se llama Pabellón, Sala 6, Pabellón para Locos Mentales. Muy buena obra. Y en cine me acaba de hablar la productora Monse Cano para grabar una película con ella, con Flavio Peniche y Valentín Trujillo Jr., dirigida por Valentín Trujillo Jr., que se llama Curvas en la carretera. Una película muy simpática, muy divertida, pero también estamos en stand-by hasta que nos permitan, por esta situación que está cruzando nuestro país ahorita, llevar a cabo esta, grabarla. Porque en una producción de cine, pues está involucrada muchísima gente. Maquillaje, vestuario, catering, todo, camarógrafos. Entonces, pues, por lo mismo de la sana distancia, sería un poco difícil ahorita llevar a cabo una grabación. Pero ahorita son esos dos proyectos. También otra película, que esa ya tengo dos años, ya ya hicimos el tráiler, se llama Su Merced del Sangre, que en la cual también del director y productor Carlos Mateus, argentino, gran amigo mío, un cerebro, el señor. Esta película lleva ya tres años haciendo su intento de grabarse y por una cosa o por otra no se ha podido grabar. Empezábamos a grabar en este abril. Lamentablemente, también por esto que sucedió, se frenó. Esos son los tres proyectos ahorita laboralmente que tengo. Estoy produciendo mi primera película de cine también, que se llama Dos Chavos Rucos en Acción. Es cómica. Esa la produzco yo y obviamente la actúo yo, junto con mi compañero, amigo y compadre, gran actor, Salvador Pardavé. Somos los dos productores, los dos la escribimos. Es una obra muy simpática, basada en cosas reales que nos sucedieron a él y a mí en un viaje. Y pues está muy de moda ahora Los Chavos Rucos, Los Sugar Daddies. Entonces, es cómica. Esa la produzco yo, pero es así todavía un poco más adelante. Oye, pues te auguro mucho éxito, Héctor. Qué linda. Mil gracias. De verdad, bueno, eres una persona, se ve que eres una persona muy buena, muy sensible. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, un buen amigo. Ah, no, tú también lo eres. Muchas gracias. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en este espacio, en Acuadro con Miriam. Por favor, tus redes sociales, rapidísimo. Para mí es un honor, y gracias por la invitación. Con todo gusto es, en Facebook me encuentran como Héctor Plasencia Mirabal. Ajá. En Instagram como HPM-67 o Héctor Plasencia. Y en Twitter como arroba HPM-67. Pues te agradezco mucho, Héctor. De verdad, te mando un abrazo. Muchas gracias también a ti. Gracias a Dios, que sigas teniendo mucho éxito y mucho trabajo. Es lo principal, tener trabajo, ¿verdad? Es lo principal que vamos a salir, así es que por eso no. Y vamos a trabajar juntos algún día tú y yo. Te voy a invitar a mi película, te lo prometo. Oye, sí, estoy puestísima. Prometido que te invito. A muchos testigos, ¿eh? Sí, ya están testigos todos y gracias al público, que sin ellos no seríamos nadie. Exactamente. El aplauso más grande es para el público, porque de verdad hay que comprenderlo. Sin el público no somos nadie. Ellos son quien nos hacen a los actores. Así es. El público. Que nos siguen aún con esta contingencia, ahora haciendo obras por Zoom, obras en línea. Sí, así es. Bueno, siempre está el público. Son fieles, son muy fieles y la verdad es que yo siempre, siempre es lo primero que hago. Agradecerle al público, porque sin ellos no comeríamos, la verdad. Entonces, siempre le agradezco al público, de verdad. Mil gracias por seguirnos, por su cariño, porque las muestras de cariño del público es increíble. Yo los bendiga siempre y gracias por seguirnos, de verdad. Y yo te agradezco a ti. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias. También le agradezco a nuestra querida audiencia. Yo soy Miriam Jalife. Esto es Acuadro con Miriam. No olviden seguirme todos los lunes a las 10 de la mañana por Orbe Network. Y bueno, Héctor, te agradezco muchísimo a mi querido público. Soy Miriam Jalife en Facebook, Miriam-Jalife en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.